Javier, ¿a qué hora y dónde va a ser la alargada? ¿Qué características va a tener la prueba del 11 de marzo? Bueno, la prueba del 11 de marzo va a ser una prueba importante porque ya estamos en condiciones de informar a la sociedad que va a tener un carácter internacional. Tenemos inscriptas del país de Chile, gente de la provincia de Mendoza y de otras provincias también de nuestra localidad. La carrera tiene organizado el lanzamiento a partir de las 14 horas desde la plaza General San Martín, frente al municipio, en un recorrido de 5 kilómetros, saliendo por Avenida del Trabajo, llegando a Pernicel y culminando en el Parque de la Ciudad donde van a haber muchísimos eventos, van a haber exposiciones, van a haber bandas musicales donde vamos a premiar a todas las mujeres, vamos a premiar, repito, a toda aquella mujer que salga del hogar, que se atreva a participar de esta corrida. Ayer teníamos comunicación nosotros con varias mujeres que nos decían gracias por darnos esta posibilidad de meternos en una actividad física y yo escuchaba la nota recién que quiero acotar con respecto a la violencia, quizás a lo que está pasando en este tiempo. Una de las formas que podría ayudar muchísimo a mermar este tipo de situaciones, el índice ya sea adictivo o la violencia, es convocar a la sociedad, convocar a la familia a hacer deporte. Yo como deportista de prácticamente toda mi vida, puedo decirte que el deporte te ayuda a estar bien físicamente, te ayuda a tener una mente abierta, pensante, te ayuda a tener una disciplina, te ayuda a ser responsable y eso es muy importante tenerlo en cuenta para que la sociedad pueda ir adquiriendo un nuevo estilo de vida que genere este tipo de cuestiones que recién estábamos charlando. ¿Qué actividades hay previstas para el Parque de la Ciudad? En el Parque de la Ciudad tenemos previsto una exposición de varias mujeres de acá de la zona que van a exponer lo que hacen, cómo trabajan, las fabricaciones que ellas hacen. Van a ver zumba para toda la mujer que quiera participar, como va a ser en un horario donde la familia puede ir a esperar, puede ir a esperar con un asadito, una comida, un matecito, va a ser un horario especial para pasarla muy bien y van a ver una banda que va a cerrar con un estilo de música para la mujer. ¿Qué banda? Una banda que se llama Nueva Dimensión. Nueva Dimensión. Nueva Dimensión, una banda que es música especial. Vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Así que invitamos a toda la sociedad, a toda la familia, a las mujeres, pueden participar mamás con su bebé en el changuito, como lo hicieron en el último evento, que desde ya es bueno destacarlo, que fue histórica este último evento que se hizo. Y bueno, convocamos a toda la sociedad que el 11 de marzo, a partir de las 14 horas, te estaremos esperando para esta gran maratón Día Internacional de la Mujer. Javier, ¿y vos cómo estás? Y estamos avanzando, yo le contaba a las chicas recién que trato de no pensar, que trato de no reitero... De desenfocarte de la situación. De desenfocarme de la situación y sigo con el tratamiento, como lo estoy haciendo, con quimio, rayoterapia, ozonoterapia, lo recomiendo, ozonoterapia es muy bueno, pero mi plena confianza, que me mantiene así como vos me ves, o muchas personas me dicen, estás muy bien Javier, eso es mi fe y mi confianza en Dios, que Él es el único, Él tiene el control de todas las cosas, así que eso es lo que me mantiene bien. Y bueno, agradecerle a toda la sociedad, a muchísima gente que se levantó de Cutralcopra, según la provincia de Neuquén, hasta gente de Buenos Aires se levantó para ayudarme, y bueno, nada más, nada menos, queremos decir que en la vida lo que uno siembra cosecha, y creemos que hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado durante todos estos años.